Furia en el peaje. Seguimos con los relatos salvajes, Nico, del centro. Nos vamos a la zona de Pablo Nogués, porque este joven actor de 41 años, Gastón Grande, tuvo también su día de furia y prácticamente destrozó una barrera de peaje en el kilómetro 34 de la Ruta 9. Se levanta la barrera automática, pasa un auto y atrás viene Gastón Grande en el suyo. Quiere pasar, pero no. Baja la barrera. Entonces, ¿qué hace? Frena el auto y mirá. Patada primero y después agarra la barrera y la quiere arrancar. Claro, esto pasó ayer, 10 y pico de la mañana. Había un policía en el lugar, lógicamente, que lo quiere detener. Repetimos la secuencia. Él quiere pasar detrás. Es una cabina automática de peaje. Vos tenés que ir frenando, no podés pasar pegado a otro auto. ¿Qué pasó? No tenía el telepeaje. Quiso pasar igual, le bajó la barrera sobre el auto y él se enojó y mirá lo que hizo. Bueno, terminó detenido. Ahora te vamos a mostrar. Tenemos otra cámara, otro plano. En este caso es de atrás. Aparece el mismo auto. Ahora aparece Gastón Grande manejando su auto con un amigo al costado. Y fíjate cómo se baja y se la agarra con la pobre barrera que no tiene nada que ver. Había un policía, como te contaba ahí, haciendo custodia. Lo quiere identificar. Gastón Grande se va a subir al auto. Quiere irse. El policía le mete la mano por la ventanilla. Él cierra la ventanilla automática. Le deja el brazo atrapado. Le genera lesiones. Y ahí empiezan a aparecer más empleados del peaje. Finalmente termina detenido. Por resistencia a la autoridad, daño por la rotura de la barrera de peaje y lesiones contra este policía. Te confirmo una información de último momento. La fiscal de San Martín, la fiscal Basani, ya lo dejó en libertad porque no tenía antecedentes. Muy bien, gracias Augusto. Seguimos informando, Eri.